Música ¿Cómo están ustedes? En esta cita regional de este fin de semana largo saludamos a nuestros contertulios que están aquí en esta nueva forma de conversar en esta en este canal Quinta Video con esta nueva forma de conversar digo yo, porque hay tres de un sector y bueno, dejamos al único que represento el sector de la concertación, ¿cómo está Don Tomás? Porque la concertación creo que tiene menos del 20% en este cuenta Sí, yo creo que la tiene el 29% ¿Cómo está Don Tomás? Aquí está el 21, aquí está el 29 y ahí está el resto Saludamos al 29, ¿cómo le damos, Enrique? ¿Cómo estás? Mucho gusto compartir acá nuevamente con nuestro televidente y con este panel Enrique, ¿qué estás? Saludamos a Don Jaime Ara, sobrino, ¿cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación en reemplazo ¿Hizo el servicio de gritar de nuevo, no? No, es algo más de temporada De temporada Y saludamos a mi almirante Barrientos que viene llegando de Turquía porque a Grecia no lo dejaron entrar, ¿cierto o no? A Grecia no golpeamos la puerta en realidad Muy contento como siempre estar aquí nuevamente Rodrigo por cierto con los panelistas y lo más importante con los televidentes de Quinta Visión Sí, la verdad es que aquí lo importante son los puntos de vista y que usted se entretenga aquí no existe ni mayoría ni minoría porque en realidad en este país son todos minorías hoy día vamos a conversar de diferentes cosas supongo de las primarias de la concertación en Valparaíso en que se cumplió el pronóstico de la mesa en términos de que ganó en Nampinto o de la baja del IPC o que los tres proyectos del aborto terapéutico fueron rechazados o este tema de las encuestas que ya algo nos pusimos en el camino o esta cosa que Hidro y Zen increíblemente tiene luz verde bueno partamos en primer lugar por esta cosa cortita de Valparaíso 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 tiene candidato Don Tomás de Reventería bueno se hizo una primaria la ganó Don Hernán Pinto ¿cómo se hizo? ¿cómo llegaron a votar en la primaria? todos lo sabían y todos lo saben así que yo creo que son cosas de la política como es yo lo único que quisiera aprovechar dejándoles para que vieran en la primaria los porteños aquí futuros concejales concejales en ejercicio yo quisiera tomar algo que hablamos la semana pasada ¿te acuerdas cuando yo dije que me preocupaba la liviandad de las armas que ocurría con Valparaíso? así es y bueno y tenemos ahora el resultado que primero pregunto y después disparo y le costaba la vida a un joven carabinero de 22 años es decir no, primero disparo y después pregunto parece que fue porque no preguntaron primero disparo y después pregunto entonces pero te digo pero el vehículo tiene 24 impactos de bala 24 entonces y ya lo habíamos hablado porque había ocurrido de un oficial de carabinero joven que disparó porque parecía que era un delincuente y mató un muchacho que estaba estudiando que había ido a comprar a la bomba a la esquina es decir esos accidentes cuando las armas están sueltas son peligrosos y pasó esto que yo creo que es muy lamentable para las instituciones para las familias de las víctimas que yo espero que los altos mandos como se juntaron entiendan que hay que tener una debe ser una interrupción a mí lo que más lata de edad desde el punto de vista que se parece a las películas norteamericanas que resulta que en uno de los vehículos en el vehículo de investigaciones encuentran tres pipas de droga y un paquete de marihuana prensada es una cuestión insólita o sea uno llega a pensar ¿y qué hacían en una casa encerrado a las 5 de la mañana tres hombres mayores que se yó conversando no serían una casa donde vendían droga es una cuestión muy muy rara toma sí pero te digo pero eso no quita de que si tú encuentras en un vehículo dos personas que están porque te llaman el cuidador diciendo que cree hay unos sospechosos y está tomando en ese minuto entonces claro y hay un cuadro y resulta que oye y resulta que los alucinógenos que son un gramo y tres gramos lo que claro que es consumo personal estaban dentro de uno de los vehículos de investigaciones no estaban en esto ni estaban en el vehículo estaban los carabineros es decir yo digo que esas cosas pueden pasar está mal que pasen los humanos producen errores pero la livianidad de las armas es algo peligroso para la sociedad enrique enrique steiner a ver respecto a las primarias después voy a tocar el tema de Tomás respecto a las primarias se dio en definitiva lo que conversamos aquí el fin de semana anterior la mayoría del panel aquí opinó que iba a ganar Hernán Pinto y bueno se dio la lógica no claro lo único que se pensó que iba a arrasar y no fue tanto creo que fueron cuatro o cinco puntos la diferencia pero en definitiva ganó como haya ganado da lo mismo diez puntos pero ganó entonces yo creo que cuando uno se somete a este tipo de elecciones a este tipo de ejercicio democrático que son las primarias sencillamente tanto el ganador como el perdedor tienen que acatar lo que las urnas decían por lo tanto con todo lo bueno y lo malo que ello conlleva y que de hecho yo lo planteé el fin de semana anterior que podía ser uno de los inconvenientes que generan las primarias que es el tema de la carrera pero en fin el punto es que me recuerdo que tú planteaste un tema que parecía parecía azul que el tema de las primarias quedan fracturas quedan divisiones te acuerdas que lo conversamos puede generar siempre ese inconveniente yo decía la fractura que se genera en la coalición internamente el tema este de los acarreos que más de alguien no le gusta en fin pero las reglas de juego eran esas por lo tanto tanto el que gana como el que pierde lo tiene que acatar creo que Pinto ganó y en definitiva él va a ser el candidato a la concertación creo que va a ser una bonita elección como ya lo he dicho y creo que Jorge Castro en definitiva va a ser no me cabe duda reelecto como alcalde en una contienda que no va a ser fácil ni va a ser simple pero que si va a ser muy entretenida en esa vamos a hacer una apuesta aquí porque va a ser sabrosa esa apuesta exactamente creo que vale la pena que lo hagamos uno de los dos el segundo tema rápido Rodrigo me salgo un poco quería felicitarte porque en la semana estuve viendo el canal y tiene nueva escenografía y realmente fíjate es realmente bonito tanto lo que es el set de noticias como es en el programa tu voz local realmente extraordinario no sé si a ustedes les tocó ver pero le cambió absolutamente la imagen la cara creo que es un gran paso así que yo hago un llamado para que nosotros también seamos beneficiados ok dejamos pendientes las investigaciones Jaime Barriento Rodrigo mira bueno respecto a las primarias yo creo que es un ejercicio de participación ciudadana bastante notable quiero destacarlo más allá de las inconvenientes que pueda representar como los que aquí se han planteado que me parecen por cierto efectivos y muy válidos yo creo que como ejercicio democrático de participación ciudadana es digno de ser destacado sin embargo fíjate que me llamó mucho la atención la escasa participación que finalmente hubo porque no alcanzó a concurrir el 7% del total del padrón electoral algo así como 9000 personas son las que en total votaron en las primarias de la ciudad de Valparaíso lo que sin duda es una cifra bastante escuálida bastante menor Hernán Pinto logró una votación de cerca de 4900 votos algo por el estilo y Paula Quintana cerca de 1000 votos menos lo que sin duda creo yo que marca una nota de atención no solamente respecto de ellos sino que también es un desafío creo yo para todos aquellos que vamos en algún minuto a someternos al escrutinio popular porque el nuevo sistema de voto voluntario implica ciertamente un desafío no solamente de conquistar la adhesión la voluntad de las personas a las que uno les está proponiendo un proyecto sino que también conquistar la voluntad para que participen de la elección creo ahí que en general ahí todos los políticos tenemos un desafío bastante bastante importante el próximo mes de octubre y luego en noviembre de 2013 que debe ser tomado en consideración estas primarias de la concertación creo que ponen esa nota de atención y bueno respecto de lo ocurrido con los dos nuevos fallecidos carabineros uno de ellos mártir me refiero al sargento Hugo Albornoz creo que esto denota un estado bastante grave del concepto de autoridad de la noción de autoridad es gravísimo lo que ocurrió en la Araucanía y ciertamente que me sumo al duelo que están viviendo carabineros de Chile en este momento Jaime Vara bueno respecto al tema de las primarias yo creo que desde el punto de vista teórico conceptual es un muy buen ejercicio yo creo que lo más probable que las pretensiones de la concertación fueron más eran más positivas en cuanto a la cantidad de gente que asistiera pero yo creo que hay una probablemente con la cantidad de eventos masivos que se produjeron el día domingo lo más probable que no fue la mejor bueno cada partido cada partido tiene su conceptualmente por supuesto eso hay que destacar el maratón de Santiago los lapaluzas las fidades y por lo tanto el y de eso el 5% 6% fue el que participó en el proceso de las cosas como son si pero eso eso es para la toapa no para el nampito no bueno era una para que no rieran un poco y bueno respecto a lo que sucedió acá en Valparaíso era lógico y en cuanto a que el caudillo local de Hernán Pinto le iba a ganar a la ex ministra y a la ex Seremi que había estado acá en Valparaíso porque yo creo que no en mi opinión no se había presentado ningún programa y además yo encontré en la última entrevista que entregó en el Mercurio de Valparaíso era no hacerse cargo de nada de lo que había sucedido en Valparaíso en los últimos 10 años en los cuales a ella le había tocado participar tanto como Seremi como ministro exactamente por un lado señalaba que todo había sido malo en la época de Pinto después en la época de Cornejo respecto al Crédito Bit por ejemplo nos hacía cargo que había habido una mala ejecución y después respecto a Castro también lo repasaba y por lo tanto yo creo que era eso cuando se transforma todo en crítica tiene su resultado y obviamente nosotros tenemos nuestro candidato Jorge Castro que estamos seguros de que va a ganar en la elección en el mes de octubre y respecto al tema de Carabineros obviamente sumarme al pesar ya en tan solo 3 días murieron 3 Carabineros en confusos incidentes como se ha señalado en el caso hubo un homicidio en la Araucanía y en Chañaral y en San Joaquín dos confusos incidentes y por lo tanto yo creo que lo más importante es su aclaración esta discriminación no, no dejé terminar esta discriminación si no fuera valiente tuyo yo sospecharía yo le voy a decir una cosa a su edad no a la tuya Escobar en el en el último en la última semana salió un dictamen del consejo de transparencia que afectó al ministro Larrule y que lo va a obligar a exponer a hacer público una serie de mensajes de Messenger pero resulta que pasado mañana el lunes digamos está la audiencia de Valdobino por una misma cosa ¿qué opinan de aquello? o sea que exactamente es lo mismo por el cual hay un juicio por Valdobino un tema ¿qué opinan ustedes de esto? hay del alcalde de Conconi en la enfermedad yo creo que está haciendo una mezcla rara sí son precisos precisando sí correo electrónico y los otros también pero el uso del computador el otro del chat pero no pero haciendo haciéndonos cargo de lo que plantea cortito cortito es decir yo creo que el consejo de transparencia valorando la participación que yo creo que tuvo el consejero Raúl Urrutia en el periodo que le correspondió realizó una gran labor pero yo creo que en este tema yo creo que va más allá el tema concreto de los correos electrónicos o sea acá hay un ministro ¿qué opinan de eso? yo fíjate Rodrigo que discrepo en la opinión de Jaime yo creo que todos los correos electrónicos institucionales son absolutamente públicos porque fíjate que lo que ha ocurrido en la práctica es que todos los oficios todos los ordinarios internos en una organización pública en una entidad pública o entre reparticiones públicas ya no se hacen vía papel sino que se hacen y bienvenido sea vía correo electrónico por lo tanto en mi opinión todos los correos institucionales son públicos distinto es una cuenta privada suscribo 100% lo que señala Jaime Barrientos estoy de acuerdo con él los correos institucionales tienen que ser públicos efectivamente hoy día se opera con oficios vía correo electrónico después tú envías el papel todo sea por ganar tiempo y si tú quieres tratar los mensajes si yo usted en la pública te mando decirle mi mensaje una cosa que es más bien privada en un mensaje eso también es público no, no, no es que los correos todos los mensajes desde un correo de usted tengo un mensaje yo a ti para mí hay que ser preciso que es el mensaje puede ser a través de un teléfono o de esta red social a través de internet los correos institucionales son mail hoy día existen teléfonos también institucionales y me parece que si tú lo utilizas los teléfonos institucionales para mandar correo electrónico para tener mensajes de texto me parece totalmente válido la opción de que sean públicos yo creo que todo lo que aporte a la transparencia bienvenido es y cuando cumples una función pública tus actos están refrendados a la fe pública tu vida privada es tu vida privada si yo tengo un diálogo privado por él con mi teléfono personal en esto y a alguien que me interfere indudablemente eso es incorrecto si yo como digo me gusta colocarme unos calzones con flores para hacer el amor a mi mujer es mi vida privada pero si yo me voy con una niñita menor de edad a un motel y me pincha la prensa en la puerta no venga a gritar que es mi vida privada porque está la fe pero te digo pero está la fe pública referente a la conducta que tú tienes y sea cualquiera sea muy adelante vamos entretenemos sobre el tema que opinan ahora sobre este tema de hidroaicente la corte suprema dijo el ministro que es el ministro Rodríguez que es el vocero de la corte dijo en cinta luz verde para el proyecto hidroaicente toma de la mentería a mi lo más grave en cuanto a ahí es lo que corrió en la red del ministro Pierri que tiene cincuenta y cuatro millones de pesos en acciones y que le ha significado automáticamente en la última semana que ya había trascendido la aprobación le subió a ciento cuatro millones el valor de sus acciones entonces indudablemente es lo mismo el juez no me puede decir no, es que las acciones yo las compré con la jubilación porque lo que declaró que la había comprado con su jubilación del sistema público ya entonces no, yo creo que tú te inhabilitas es decir creo que lo que correspondía es que el ministro Pierri se debería haber inhabilitado en el momento de la integración de la sala y debería haber dicho al presidente mire yo tengo una inhabilidad para participar en esto y el presidente de la sala integra a ocho ministros eso habría sido lo mismo que al ministro nuevo que el normado de energía tendría que haber vendido primero las acciones de Copeca antes de ser nombrado ministro porque las ha vendido ya siendo ministro según tú yo creo que además en lo posible tú no tenés que nombrar encargos de decisión y lo mismo que decía antes como no me gusta en el tiempo de la concertación que un señor que era ministro de minería salía del ministerio de minería a ser asesor de luxig en los negocios mineros y eso pasó ¿me entiendes? por eso no me gusta tampoco me gusta de que el que fue gerente general de Copec pase hoy día a ser a ministro de energía porque va a tener la balanza porque aquí la energía en este país se va a hacer entre Endesa Copec y Colbún son los grandes monstruos de cómo se va a solucionar entonces no soy un experto en el tema pero no me gusta no huele bien ni huele bien antes ni huele bien ahora algo no huele bien en Dinamarca señor así parece yo si yo creo que lo del ministro Pierri es impresentable es impresentable es impresentable tú cuando tienes si eso es impresentable ¿cómo no es impresentable el caso el caso del ministro del interior que su estudio me escucha se escucha todo por favor en el caso del ministro del interior el estudio del ministro del interior donde él es socio ha dado asesoría a una serie de ministerios entonces ¿por qué se ataca al ministro Pierri no se ataca al ministro Pierri no es un digo al tiro lo del ministro Ginspetl no es el tema de atacar o no sencillamente que él como ministro de la corte suprema tiene que dar el ejemplo y frente a la votación de un tema en el cual él tiene intereses sencillamente tenía que haberse abstenido ¿no cierto? y no haberse pronunciado o haberse declarado inhabilitado porque él tenía derecho ¿no cierto? y se nombra otro ministro y se soluciona el problema más aún él que es un profesor además de derecho administrativo reconocido acá en la zona es decir yo creo que no justifica y por eso digo que es inexcusable en él respecto del ministro Ginspetl efectivamente efectivamente él fue socio de ese estudio jurídico pero tú revisas cuando él entró y fue designado ministro del interior él ya no era socio de ese estudio entonces él tuvo la precaución de renunciar de vender sus derechos a ese estudio jurídico te lo digo más duro ¿tú crees que se ve bien que el principal problema que enfrenta el presidente de la república y converse con la lo primero que conversa con la privada es sobre el AN el presidente Piñera con la ministra con la presidenta Fernández de las cosas que conversaron frente a el AN eso es un problema que se vea bien o se vea mal yo estoy haciendo la misma comparación no es que se vea bien o se vea mal pero del punto de vista de que es legítimo es legítimo ¿qué cosa dices tú que es legítimo? que se converse ese tema porque obviamente que el tema del AN cruzaba hacia un tema ya de orden de país te fijas tú y el presidente hoy día ya no tiene intereses respecto de esa empresa ¿no es cierto? no, si aunque tú los vendió o sea, aquí estamos con cosas transparentemos el punto ¿no es cierto? ahora te insisto este es un tema particular y específico cuando uno tiene que pronunciarse frente a algo tú tienes que inhabilitarte si un concejal tiene que votar si un diputado tiene que votar de repente algún proyecto de ley lo que corresponde desde el punto de vista ético desde el punto de vista formal es sencillamente inhabilitarse cuando tú tienes intereses manifestados o creados del color que tú seas de la bancada que tú seas eso es lo que uno espera siempre y creo que en este caso el ministro Perri lamentablemente se equivocó Jaime Barriento o sea, te iba a contar Rodrigo si ustedes me lo permiten una experiencia personal pero también referirme al ministro Perri fíjate que en dos oportunidades yo en el consejo me inhabilitaba por cuestiones similares una de ellas tenía en su oportunidad unas pocas acciones de Sencosud y votamos algo que decía en relación con Jumbo ahí en Valparaíso y yo entonces me inhabilité lo mismo ocurrió cuando se votó una licitación en la que se estaban participando dos conocidos míos no eran siquiera amigos íntimos pero dos conocidos míos uno yo creo que siempre mejor pecar de exceso que de defecto o sea, cuando pueda haber alguna vinculación yo creo que es mejor inmediatamente inhabilitarse sin embargo digamos yo conozco al ministro Perri es profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso donde yo también tengo el privilegio de hacer clases y yo creo que somos muchos los que podemos dar fe de que tiene una trayectoria absolutamente intachable y eso que no es yo creo que y te lo dice alguien que es de centro derecha yo creo que el ministro Perri tiene más bien su corazón al otro lado no lo sé digamos pero esa es la impresión que tengo entonces todo el mundo tiene el corazón a la izquierda no, no, no bueno su inclinación política es un fenómeno pero sabes que Rodrigo yo creo que es muy fácil a veces caer en la crítica un poquito fácil yo creo que hay que estudiar la trayectoria de alguien yo creo que el ministro Perri es una persona que como digo tiene una trayectoria intachable que fíjate había en tres oportunidades en fallos que le había tocado había votado contra Endesa entonces eso también hay que decirlo tal vez tal vez debió haber digamos haberse inhabilitado sí, tal vez pero tampoco creo yo que es para enlodar la imagen de una persona que es un jurista destacadísimo no estamos discutiendo ni estamos hablando de la imagen no, para nada entonces no pero en general digamos las redes sociales uno lee lo que se ha dicho y son comentarios fuertes muchas gracias muchas gracias muchas gracias vamos a ir a una pausa la pausa es cortita estamos en una cita regional que hay cualquier cantidad de abogados por lo tanto aquí la palabra se va muy rápido la pausa es cortita ya volvemos bueno díganos claro te díganos un saludo